¡Sotaneros! Miren como están las chicas del colegio Belén, una bulla ¿Cómo estás Lari? Muy emocionada, esto se está poniendo súper bien chicos Los intramuros colegiales comenzaron y el Belén lo vive así Prepárense porque se va a poner increíble Nosotros nos quedamos acá tripeando un poquito Y les vamos a mostrar a ustedes lo bueno de los intramuros del colegio Belén ¡Una bulla de las chicas! Sotaneros continuamos con más y me encontré a un fiel televidente del sótano Gus Gustavo se llama igual que mi hermano así que me encanta ese nombre Gus ¿Cómo te la estás pasando en los intramuros del Belén? Ah pues aquí muy bien, aquí de todo hay mucha comida, hay juegos mecánicos ahí atrás Bueno ahí lo pueden ver chicos, él está en séptimo grado en este momento Y nunca se pierde el sótano A ver me estabas contando que hay muchísimas diversiones Como por ejemplo muchísimos juegos y además diferente cantidad de comida Sí, hay tacos, pupusas, pizza, bebidas, juegos, la rueda ¿Ya fuiste a la disco Gus? No, aún no he ido Miren hay una disco súper buenísima que ya se la vamos a enseñar más adelante Y yo me voy a llevar a Gus para que vayamos ahí a mover el bote Sí Bueno ahí está, muchísimas gracias Gus Vamos a pasarla súper bien, eso apenas empieza Señoras y señores es temprano en la mañana Son como las 10 de la mañana y está haciendo un hambre terrible Lari ¿Tenés hambre sí o no? Por supuesto que sí, por ahí Gustavo me estaba diciendo Lari hay comida súper buena Y dije me voy a ir a dar la vueltecita, así que para que todos ustedes puedan ver Eduardo y yo nos venimos a dar la vueltecita, miren elotes locos por aquí Qué rico, ¿a quién no le gustan los elotes locos? Caen bien en cualquier época del año, papas fritas Papas fritas ni delirio, churros españoles Sí, para los que prefieren las cositas más dulces, los churritos ¿Con chocolate o sin chocolate? Sin chocolate, solo con azúcar ¿Los del sótano sí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se le han pasado en los intramuros? Bien Recomendamos que se suban a la Chicago Ya no vamos a subirla, Lari no quiere, ¿se sube o no se sube? ¡Se sube, se sube! ¡Se sube a Lari a Chicago entonces! Sí, gracias chicas Bueno, ahí teníamos un poquito de lo que hay para comer Vamos a continuar aquí las bebidas por supuesto Porque obviamente si comes elote loco o churros españoles va a ser sed y también hay bebidas para todos Correcto Y bueno, para las que les gustan las frutitas también que no pueden faltar en un intramuro colegial Ahí está el cafecito Para los que son fit, pa El cafecito para los que andan de goma ¡Ah! Los papás ¡Ay papás! Los cachamos Vamos a movernos por acá, chicos Vénganse, vamos a llamar al cámara que se acerque ¡Uh! Porque tenemos más cosas por ahí Miren, allá está Eh, pupusas Tenemos las famosas pupusitas que no pueden faltar ¡Qué rico! Pupusas en la mañana son clásicas ¿De qué tenemos las pupusas en el colegio Belén? ¿Señorita? No, a usted Yo quiero que usted me responda, usted es la guapa ¿De qué son las pupusas? De frijol con queso ¿De frijol con queso y qué más? Solo de frijol con... Es que aquí son fit, ¿verdad? Chicharrón no, porque los niños tienen que comer saludable Eso, claro que sí ¡Ah, perfecto! ¿Y de este lado qué hay, Larry? Bueno, aquí ya nos pasamos a la cancha de fútbol Y justamente más abajo vamos a encontrar los juegos mecánicos Que de hecho ya casi nos vamos para allá Así que chicos, continuamos el recorrido Aquí está la Champions, señores La Champions ¡Ay, cállate! Señoras y señores, ustedes ya pudieron ver Todas las grandes sorpresas que el colegio Belén tiene para todos ustedes Más tardesito también va a estar el baile de la promoción Dicen que se pone bueno Así que si ustedes todavía no lo han disfrutado Este es el momento Miren que nos trajeron Unos sándwich preparados por las hermanas del colegio Belén ¡Qué delicia! Yo te dejo hablar a vos, yo como De verdad nos atendieron súper bien Y nos sentimos como en casa, chicos Así que ya lo saben Miren, aquí también están los juegos mecánicos Atrás para los niños Ustedes ahí lo pueden ver Eduard creo que se va a subir Yo no porque voy a... Pero ahí está, chicos Después de comer ya no me subo Nos quedamos hasta acá Y reportaron para ustedes ¡Los sotaneros!